su origen por allá, por los 50 también, de la mano de un hombre trabajador. Y un hombre observador de lo que tenía que ver con esos trabajadores que él deseaba ser. Y un hombre que siendo ejecutivo de una empresa, se acercó a la necesidad de cada uno de sus trabajadores en la empresa donde trabajaba, que la rigoló. Y a partir de eso, bueno, se gestó todo lo que ocurrió después, reconocer su vida, valorarla y bueno, que pueda ser hoy un venerable y en el futuro ser beatificado, hoy siervo de Dios, en el futuro un beatificado. Un santo. Bueno, está en proceso y se comenta, se comenta, veremos cómo evoluciona la causa. Pero la tenemos a Elsa, Elsa, yo de Canale, estamos hablando de don Enrique Shaw, a quien siempre invocamos como protector de nuestro programa. Gracias Elsa por estar acá. Gracias Elsa por estar con nosotros. Bueno, buen día. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme a participar en el programa. Y nosotros en el día de la radio, nosotros nos encontramos con Elsa, gracias a hablar por alguien que tiene que ver con la radio, con Juan Alberto Badía, con una idea de crearle un bosque en su pinamar querido. Así que la radio y Enrique Shaw son un solo corazón para nosotros, porque gracias a esta posibilidad de estar en el aire, nos conocimos con Elsa. Y él tenía relación también con la radio, con los medios de difusión, porque él quería en su momento comprar una editorial junto con otras personas para difundir el mensaje cristiano. Se daba cuenta la importancia de los medios de comunicación para poder difundir valores, lo que hacen ustedes y ustedes conocen bien. Y eso es muy interesante de empezar a hablar, porque fue uno de los primeros que quitó el apoyo de Rigolo a un programa de televisión, porque no era lo que correspondía a sus ideales, o al poder de la comunicación. Se atacaba a la familia y le quitó la propaganda, la publicidad. O sea, él tenía claro hacia dónde tenía que ir el mensaje. No le gustaba que estuviera pegado a algo con un mensaje dañino para la persona, para la sociedad, para el país, como es la familia. Tu papá era un innovador, porque de hecho, podemos hablar desde el punto de vista empresarial, él fue el encargado de traer el color, ¿no? O el duro, ¿cómo era el cristal? Este PIDEX, no, ya tenía relación con una empresa norteamericana, y él estuvo también ahí a cargo de eso, y tenía mucha relación con estas empresas, con relaciones institucionales y al mismo tiempo también con los empleados, que hizo su gran obra. Bueno, la hizo en varios lados, pero la empresa fue, por algo hoy, los diputados y senadores en julio nombraron, como aniversario del fallecimiento, Enrique y yo, como el día de la comunidad empresarial, porque fue un empresario con todas las letras. Ganaba plata, cuidaba a los empleados, siempre quería innovar, como vos decís, era un gran innovador también en la fábrica, así que yo pienso que está muy bien puesto este día como el día de la comunidad empresarial. Es interesante, bueno, agendar entonces el día de la comunidad empresarial en homenaje a la fecha de partida de este mundo de Don Enrique y yo. Qué buena noticia, y que no la tenía tan claro, pero es muy lindo celebrarlo en este primer día, ¿no?, del empresario. Porque él sí, como decís, es un empresario cuando uno lee sus palabras. A mí me gusta mucho encontrarlo. Yo me siento muy cerca de él porque me gusta leerlo. Y él estuvo en Harvard, ¿no? Es un santo que estuvo en Harvard, por ejemplo. Va a ser un santo que estuvo en Harvard estudiando. Sí, estuvo estudiando para prepararse. Bueno, era joven, pero ya estaba metido en la empresa en el año 57. En 1957 eran los primeros argentinos que estuvo allí en Harvard haciendo un... Podría ser, él no tuvo, él fue de la Marina, o sea que no tuvo estudios universitarios, pero la Marina te da muchos estudios que estaban al nivel. Y entonces después de estar trabajando en la fábrica e ir ascendiendo, entonces se fue ahí a intensificar su preparación. Fue muy buena la experiencia para él, fue maravillosa. Y bueno, supongo que a la fábrica le habrá ayudado mucho también. Bueno, dentro de sus textos él dice lo importante de un lugar, como es una empresa, una fábrica, para que las personas que trabajan en ellas puedan desarrollar sus talentos. Y la importancia del empresario para poder acompañar a que cada uno pueda desarrollar estos talentos. En épocas que no se pensaba que un trabajador tuviera que desarrollar talentos, ¿no? Sino que tenía que cumplir con la dignidad del trabajo, simplemente. Él escuchaba mucho. De hecho en sus escritos varias veces dice esa frase de la Biblia, dame Señor un corazón que escuche. Entonces él escuchaba a su gente. Y entonces los iba como orientando a lo que necesitaban. Mismo en algunos momentos, en que allí adentro de la fábrica, que era muy muy grande, había una parte que hacían con las maderas, hacían los cajones donde enviaban después los vidrios. Los vidrios que son frágiles, había que llevarlo de una manera, envolverlos de una manera muy especial. Y entonces a la gente que se ocupaba de eso lo ayudó a comprarse un terreno por ahí cerquita y les dio todos los medios para que pudieran empezar, que es el tercerizar, ¿no? Que antes era todo como que todo se tenía que hacer en la fábrica. Pero esto fue una cosa maravillosa que los ayudó a ellos y ayudó también a la fábrica a sacarse un problema encima. Una cosa menos. Se dedicaban más al vidrio, no tanto a la madera y a los cajones. O sea, él estaba así pendiente de esas cosas que pudieran desarrollar a las personas y por supuesto que hacer bien a la fábrica y ayudar. Bueno, ¿qué va a pasar hoy? Hoy hay una misa, y estamos convocando, ¿no? También para eso en la Basílica del Pilar, que tiene que ver también con el traslado de sus restos, ¿verdad? Sí, es en la Basílica del Pilar en la Ciudad de Buenos Aires. Él estuvo siempre enterrado en la Recoleta y bueno, y ahora se redujeron sus restos para que hubiera lugar y lo van a poner a los pies del altar lateral izquierdo, donde hay una imagen de la Virgen de Luján. Nosotros al terminar la misa, ahí en la parroquia, porque nosotros vivíamos ahí cerca, del otro lado de Fuerredón, y al terminar la misa siempre íbamos ahí a ese altarcito a rezarle a la Virgen. Entonces se eligió ese lugar para poner así en el piso, o sea, está el altar y en el piso va a haber una... O sea, ahora ya está hecho el espacio, se va a poner el cajón y se va a poner una lápida. Y eso va a ayudar también a que mucha gente se acerque también a rezar, porque en verdad en el cementerio no vamos... Mucha gente no nos gusta ir al cementerio, ¿no? En cambio en una iglesia es más fácil acercarse, hay muchos horarios, no hay problemas, no hay restricciones. Y bueno, y es una manera que tiene la iglesia de ayudar a difundir esta vida, esta vida como la de otros, para que más gente averigüe. Ahora con los medios, las redes, hay muchísimos, se pueden encontrar en Facebook, en Instagram, Enrique Yo Oficial, en la web enriqueyo.com, hay muchísimo material. Pero a veces ayuda también estar enfrente, ¿no? Estar ahí, arrodillarse al lado de donde uno sabe que está lo que fue el cuerpo de la persona que creemos que vivió una vida muy santa. Ya la iglesia lo confirmará o no. Pero es una ayuda de la iglesia para ayudarnos a nosotros a acercarnos más a una vida así ejemplar. ¿Tu papá se fue de la tierra? ¿Qué edad tenía? Tenía 41 años, mucha, mucha gente. Ya no, tan joven, porque la verdad que nueve hijos. Se casó muy joven, papá y mamá tenían 22 años. Pero todo lo que hizo, todo lo que dejó, lo que escribió, su vida interior tan profunda, dejó un legado muy importante. Y eso, gracias a Dios, mi madre conservó todo, guardó todo. Y cuando pasaron los años y surgió la idea de que podría estudiarse su vida por la posibilidad de ser canonizado alguna vez, ya tenía todo, tenía tipeado muchísimo. Bueno, y últimamente también ya un tesorito, el broche de oro, unas cartas que estaban más guardadas y que papá, por ser marino, tuvo 10 años en la marina, le escribía mucho a mamá. Entonces están las cartas, 1500 cartas y de vuelta. 1500 cartas de amor, ¿no? La mitad, sí, la mitad son, sí, de amor, era muy cariñoso, muy, muy cariñoso. Pero, y además, ahí se veía cómo iba creciendo su amor, ¿no? Al principio decía, todas tus amigas van a estar orgullosas del novio que tenés. Bueno, eso lo decía cuando estaba recién de novio. Pero después ya hablaba de los problemas, hablaba mucho de los hijos que iban a tener. Ellos estaban formando su proyecto matrimonial de una manera profunda. Nosotros decíamos, qué increíble todo esto que ellos se comunicaban a los 19, 20, 21 años, 22. Después lucharon, no lucharon por vivirlo con sus subidas y bajadas. Me imagino que no todo fue perfecto. Nosotros no nos enteramos que ellos se pelearan. Nos imaginamos que tuvieron que tener intercambio de palabras como todos los matrimonios. Pero ninguno de los hijos los escuchamos pelearse. Cerrarían la puerta de su cuarto y ahí discutirían. Pero todo ese proyecto que ellos pensaban de novios como... No es que se iban así a cazar un amor rosa, la vida color de rosa, que sabemos que no es así, sino que ellos se iban preparando para eso. Se pasaban libros, se pasaban escritos, se pasaban copias, ¿no? Entonces, a ver, comentame esto, a mí me gustó aquello. O sea, no solo de vida espiritual, de vidas ejemplares, de ensayos. Tenían, eran los dos lectores y profundamente lectores, como que profundizaban en lo que leían y lo buscaban, lo aplicaban a su vida. Una imagen tuya, que sos la hija número... Cuatro. ¿Cuatro? La cuarta de nueve. De nueve, papá llegando del trabajo. ¿Cómo era? Y yo tenía trece años cuando él murió, así que recuerdo mucho todo. Pero él llegaba a casa como si se hubiera ido a pasear por la plaza. Él llegaba como si estuviera descansado con los años, ¿no? Yo también, todos veíamos que él trabajaba mucho. O sea, nos lo decía mamá, lo fuimos comprobando después. Pero él llegaba pensando en mamá, la cuidaba muchísimo, se ocupaba muchísimo de ella. Y pensando en nosotros, a ver qué necesidades tenemos, si había peleas, a ver qué había pasado, qué cosas teníamos. Él le gustaba leer, pero él, si alguno de nosotros nos acercábamos a preguntarle algo, él dejaba inmediatamente lo que estaba leyendo para escucharnos, ¿no? Era una persona que escuchaba mucho a todos. Pendiente de cada uno, a la noche cuando ellos iban a dormir, pasaba por cada cama para taparnos o para preguntar a ver si teníamos algo que comentar. Era un padre, como dicen ahora, padre presente, pero qué presencia. Era una presencia fuerte en casa. Y te voy a llevar al último lugar, al horizonte de Pinamar, en la playa. Vos, con él, ¿qué haces? Y todos, ¿no? Porque estaban ahí. ¿Cómo lo ves a tu papá ahí, al lado de esas olas? Sí, sí. Bueno, él justamente al lado de las olas, cruzando las olas. Era una gran aventura cuando ya aprendíamos un poquito más, sabíamos nadar un poquito más. Entonces nos hacía pasar la rompiente. Era como que a él le gustaba que nosotros buscáramos superarnos en esas pequeñas cosas de la vida cotidiana. Pero esto era una gran aventura, ¿no? Correr, pasar por allí, jugaba con nosotros. Él le gustaba trotar. Quizás eso también tenía esa experiencia así de la marina. Y entonces llevaba a sus hijos, no solo a sus hijos, sino que amigos de sus hijos. Porque todos los chicos, es como que tenía él un atractivo como si fuera la miel, ¿no? Que todos, o sea, amigos míos, amigos, mis hermanos mayores, tienen recuerdos muy lindos. Como que él también les daba mucho a bolillas, hablaba con ellos, bueno, los hacía jugar. Estaba pendiente de nosotros, no sé qué. Y otro recuerdo tan lindo de la playa. Nosotros todos los días rezábamos el rosario en casa, en familia. En familia y con los chicos, amigos que hubieran a la noche. Pero los días de luna llena, entonces íbamos a la playa a rezar caminando el rosario, ¿no? Una cosa inolvidable. Yo cuando vi a la playa con la luna llena, recuerdo siempre eso. Así que nos ha dejado muy lindos recuerdos. Una vida, una vida vivida a pleno, no solo en lo espiritual, que eso quizás de chicos no nos dábamos cuenta, nos parecía que era normal, porque era lo que conocíamos. Pero si no también humanamente, él disfrutaba, disfrutaba de una rica comida, de un rico postre. No era así de comer mucho, ni tomar un poquito de vino. O sea, disfrutaba, disfrutaba de los amigos, disfrutaba de los amigos de los hijos, de los hijos. A mamá la tenía así, en bandeja. La cuidaba mucho porque mamá no se sentía bien en los embarazos. Bueno, así que era una vida como si uno dijera, normal, de una familia, pero buscando hacer felices a los demás. Claro, el bienestar de todos, ¿no? Y el disfrute, ¿no? Esto, el disfrute. Estar ahí jugando. Bueno, por eso también es nuestro guía en el laboratorio del disfrute, en la Universidad de Palermo. Y protector, como decimos siempre, de nuestro programa. Bueno, entonces vamos a invitar. Hoy la misa es a las 19 horas en la Basílica del Pilar, Junín. Bueno, ya saben, ahí en Recolecta, Junín 1898, y se va a hacer el traslado de los restos para que sean... Al terminar la misa, son unos pocos minutos, o sea que van a estar los restos ahí, se van a poner en el lugar, se bendice el lugar y se reza una oración por los difuntos. Muy bien. Es así de sencilla la ceremonia de hoy, al terminar la misa. Elsa, un beso muy enorme, ¿eh? Gracias por haber estado. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Ale. Un gustazo, como siempre, estar con ustedes. Gracias. Gracias a vos. Elsa, yo de Canali. Bueno, hija de Don Enrique, yo. La ceremonia se hace hoy y están todos invitados a participar.